Hola, 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 ¿cómo estás? Le mando un saludo a toda la gente, a todos los oyentes de Walter Tebo. Ahí tienen la mejor música de todos los géneros, la mejor música cumbia de los años 90, las de ahora. Obviamente no se podían estar sin la cumbia de la tía Marilú, cumbia tram para todo el país. Le mando un beso grande de Lanú, Valentín, Alcina, Villa Jardín, para todo el país y en especial para todos ustedes los oyentes que escuchan todos los temas enganchados de Walter Tebo. Un besito a la tía Marilú. Bye. Beso para todos.